Oye, esto es Black Cross nigga, John, Brachi, MacGyver Cuando cae la noche Cuando cae la noche y a tu me conoces Me gusta que me robe pa' pasar la noche Cuando cae la noche y a tu me conoces Me gusta que me robe pa' pasar la noche Jugando en un blon, lo hacemos cabrón Es que tu me gustas y nunca me dices no Mi perdición, mi atracción Te has convertido en una obsesión Él enciende, nadie lo entiende Dice que yo soy bien diferente En su mente yo estoy presente Se calienta con solo verme Que conmigo se convierte en mi cama fuego tiene La marihuana es lo que quiere, una onza para el nene Le traje pa' que queme, me mata cuando prende Inhala y pasa y es como si nada Se pega por la espalda Me dice mami avanza Que la espera no se acaba con esos besos Él me engaña Tira mis cizañas hasta que me cacha En el carro mezcla la ensalada Indica esa diva pa' cantarte par de rimas No le creo pero a veces me domina Pa' qué mentirte Tú eres mi medicina Que fascina Fumando en un blon Lo hacemos cabrón Es que tú me gustas y nunca me dices no Mi perdición, mi atracción Te has convertido en una obsesión Tú siempre me tentas, perdón, la paciencia Mientras contigo olvido mi pena Disfruto un momento hasta que me muera Lo hacemos cabrón De miles de maneras Me paso a buscar donde quiera le llega Adito su cuerpo como una sirena Lo más que me encanta que una pistolera Mi baby se monta Nunca se deja Tiene el aparato No usa cartera Viajamos al mundo Fumando la hierba Fumando en un blon Lo hacemos cabrón Es que tú me gustas Y nunca me dices no Mi perdición, mi atracción Te has convertido en una obsesión Oye, estos son los harapos, mía Black, black, rose, mía Yacrochi Revolución musical, S&VC Lo verdadero Lo verdadero Ya Large, Vernos, ์ internships, 253, S&VC Mireia está oder medio que son la Carmen, abençó el Battista, sonaroница, Gracias por ver el video.